Vengo de tierra de dioses Más ternal que celeste La serpiente emplumada A rostros con pulso y presente Que se resisten al polvo Cos de fuerza latente Hola, hola. Queremos invitarlos este 26 de abril a la Calaca Espacio Cultural para hacer la presentación del disco Abismos Urgentes de su servidor, Daniel Castillo que contaré además con el acompañamiento de lujo de artistas, de poetas, de escritores y tendremos un gran marco de color con la exposición Codigrafías de Rosario Durán ¿Qué más les puedo decir? Estamos muy emocionados Estamos trabajando en los últimos detalles Estará el cuarto de Sara Estará Jorge Tapia y David Díaz en la música Estará Alberto Carrillo con poesía Fabián Susto con cuentos de terror Chemaín del Utopí con escritos Y bueno, lo más importante es que esperamos contar con ustedes a partir de las 7 de la noche viernes 26 de abril aquí en la Calaca Espacio Cultural Muchas gracias Que se encuentra agazapada Que despiertas y la llaman Somos caos que ha de volcarse Viento hinchado de coraje Por las vidas que tomaste Así nada más Volveré Volveré